Hola y bienvenido. Seguimos trabajando con Laravel y con Lightwire, en este caso de la mano de Bolt y con una nueva herramienta que salió a finales de agosto llamada Laravel Folio. Bien, Laravel Folio salió el 23 de agosto de 2023 y Bolt salió al día siguiente, 24 de agosto de 2023, la versión 1.0 de ambas herramientas. ¿Para qué sirven? Laravel Folio es una herramienta que nos permite hacer algo como lo que hacemos en Next.js, Framework de React o en Next, Framework de Vue, para desarrollar aplicaciones SSR, Server Site Rendering. ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es la característica que se parece mucho? La característica es que el sistema de rutas, en lugar de llevarlo a cabo en Laravel como lo hacíamos anteriormente con el archivo web.php, ahora el directorio de rutas lo podemos llevar a cabo con la estructura de los directorios que nosotros vayamos creando en el directorio de páginas de las vistas de Laravel. Concretamente, y para que lo entiendas, aquí tenemos un listado de tareas donde estamos en la página, en la URL de tareas y aquí tenemos la página principal de nuestra aplicación. Bien, fíjate que no hay URL, Laravel Folio más Bolt y un enlace para ir a las tareas. Bien, el enlace, la URL que estamos actualmente, que es la raíz, sería este archivo de aquí, sin ninguna ruta asociada. Simplemente sería una página, index, en la raíz del directorio pages, ¿sí? No tenemos que definir ninguna ruta, simplemente definir la estructura de directorios. El listado de tareas, que sería esto de aquí, que está en task, sería dentro del directorio task, el archivo index.w8.php y sería lo que se está mostrando aquí. Cuando pulso en crear tarea, vendría a task, create y sería dentro de task, el archivo create.w8.php que sería lo que estamos viendo aquí. Cuando creo una tarea, sería redirigido al listado de tareas de nuevo y podría venir a la edición. En la edición de la tarea, estoy en la URL task1.edit y sería lo que tengo en task id.edit. Aquí utilizamos el id como parámetro de la URL, pero también podríamos utilizar Road Model Binding y te explico a lo largo del curso cómo puedes hacerlo e incluso al final te dejo una tarea. Bien, al final estamos trabajando con folio, que es algo muy sencillo y nos permite mapear la estructura de nuestras vistas en forma de URLs. Y luego, por otro lado, entra Bolt. ¿Qué es Bolt? Bolt son componentes de Lightwire de una sola página, es decir, la lógica del código PHP y el código HTML, en este caso Blade, quedan unificados en un único archivo. No tenemos que trabajar con componentes en clases de componentes y con archivos Blade. Lo podemos hacer todo en una nueva forma de trabajar. Es una API funcional, como dice la documentación, de Bolt, que está dentro del paquete de Lightwire 3, en este caso. Y de una forma muy sencilla, podemos llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones con Lightwire, pero como te comentaba, en un solo archivo, todo el código. No queda feo, no se trabaja mal, es realmente cómodo, a mí me está gustando bastante. Y en este curso lo que vemos es cómo llevar a cabo una lista de tareas completa para poder listar, crear, editar, marcar como completada, eliminar y hacer todo lo que se pueda necesitar en este tipo de aplicaciones. Vemos cómo acceder a los datos de la URL, cómo obtener los datos, cómo pasárselos a la vista y, en definitiva, vas a entender de forma completa cómo desarrollar aplicaciones con Laravel Folio y con Lightwire Vault, que al final es la meta de este curso. Una introducción a Laravel Folio y Vault para que veas que realmente merece la pena y que tiene muy buena pinta y seguramente marcará bastante el futuro del desarrollo con Laravel Framework. Así que nada, si quieres estar a la última, si quieres saber cómo funcionan estas herramientas en conjunto, quieres desarrollar tu primera aplicación y no perder el tren que está pasando, te invito a que te suscribas a la plataforma, que accedas de inmediato, tienes el curso con el contenido completo, tienes el proyecto final, al final te dejo una pequeña tarea para que la puedas llevar a cabo tú también, que es cómo generar rutas dinámicas con Road Model Binding, explico cómo hacerlo, la tarea es tuya y nada, gracias por tu tiempo, espero que te guste y nos vemos dentro. Un saludo.